santidad amado papa francisco bienvenido al paraguay nuestros corazones están llenos de gozo al tenerlo entre nosotros la bendición de su visita pastoral cubre mi nación con un manto de fe y de esperanza gracias santidad por honrar al paraguay en su peregrinar pastoral por el mundo su presencia santo padre es símbolo de amor de alegría y de unión y con ese espíritu el pueblo paraguayo vivirá estos tres días gloriosos de su historia es grande la emoción que sentimos cuando su santidad menciona con tanta valoración a la mujer paraguaya que en las horas más difíciles oscuras y dolorosas de nuestra historia supo afirmarse en la dignidad de mujer y madre preservar y fortalecer la familia revivir los hogares salvar la fe la cultura y el idioma de nuestro pueblo de entre las cenizas hume antes de la tragedia la mujer paraguaya fue factor esencial para reconstruir la patria gracias santo padre por dar dimensión universal al valor humano y cívico de la mujer de nuestra tierra he sido honrado en dos ocasiones por su santidad al recibirme en el vaticano conservo como un tesoro sus atenciones sus palabras y sus consejos que ponen en primer lugar a la gente especialmente a los más humildes a los que más sufren angustias marginamiento y necesidades toca a la gente me dijo son sus palabras santidad agregando y que es la gente es el rebaño de dios han calado en mi tan hondo esas palabras que se han constituido en el emblema de mi servicio la gente en primer lugar la lucha frontal contra la pobreza y la marginación procuramos honrar a dios sintiendo como nuestra la necesidad del prójimo y nos empeñamos en honrar a nuestra patria poniendo todo nuestro esfuerzo en dignificar a nuestra gente creando las condiciones para el bien común los tiempos que vivimos signados por el avance prodigioso de la ciencia y de la tecnología esboza sin embargo una humanidad cada vez más indolente e indiferente con los más necesitados con artilugios relativistas de la posmodernidad el hombre que elude responsabilidades solvencia moral y ética vivencial se aleja de dios ante esto vemos como el papa levanta la enseña de los valores olvidados y acomete con decisión contra los vicios la corrupción la impunidad y la falta de fe esa es también nuestra bandera agradecemos por ello su presencia en el paraguay su visión y sus palabras directas y valientes no necesito presentar al paraguay su santidad sabe mucha de nuestra heroica nación conoce de nuestros esfuerzos sueños y esperanzas como así de nuestras dificultades e infortunios su afecto por nuestra patria nos llena de legítimo orgullo y es también propicia esta ocasión para agradecer a su santidad todo cuanto confortó y ayudó a nuestros hermanos paraguayos durante su misión episcopal en buenos aires hoy recibimos al sumo pontífice en la tierra de la virgen de cacupé la madre que desde hace siglos cuida y protege a sus hijos de paraguay el 16 de mayo de 1988 en su inolvidable visita a nuestra patria el papa juan pablo segundo hoy san juan pablo segundo canonizó en uguazú al primer santo paraguayo san roque gonzález de santa cruz y sus compañeros mártires en la línea de esos eventos trascendentes de nuestra historia se suma hoy la visita de papa francisco mensajero de la alegría del amor y de la solidaridad en estos días hemos recibido con entusiasmo su llamado urgente a preservar el planeta el mensaje de su santidad coincide con los postulados a centrales de la cultura guaraní sobre la importancia del tecoja huazú la casa grande nuestro planeta nuestro hogar común en la encíclica laudato si se erige el monumento contra la indiferencia sobre la deuda ecológica del desarrollo en vano se afana el hombre en la carrera del progreso si la fórmula de desarrollo sostenible en armonía con el ecosistema no encabeza y condiciona el temario del diálogo global como sugiere su santidad la apuesta al desarrollo sostenible permanece estéril en tanto no llegue no llega a los más necesitados coincidimos con su santidad en que además de la preservación del ambiente el nuevo modelo para el desarrollo de los pueblos debe banderar el elemento inclusivo confrontar sin temor el fenómeno a la pobreza y generar oportunidades para las poblaciones vulnerables este nuevo modelo de desarrollo es improrrogable la diferencia entre las naciones que lo incorporan y las que no será cada vez más notoria con efectos directos para la comunidad optamos por el desarrollo en armonía con la naturaleza sostenible inclusivo sensible a los sectores más desfavorecidos y consciente que el atractivo demográfico del paraguay de hoy puede convertirse en el flagelo del mañana si no generamos cuanto antes las oportunidades de realización que demanda la joven población de nuestra patria el desafío que nos presenta en la historia es extraordinario pero posible y ante tamaño reto confieso mi identificación con el mensaje de amor civil y político del santo padre en este amor la llama que nos inspira a servir al paraguay el mismo amor que jesús reivindicara para el prójimo como fundamento de la nueva alianza y que en su última encíclica el papa francisco nos pone en la dimensión política santidad su magisterio nos ha enseñado que dios es dueño de nuestro tiempo y que las personas somos responsables de nuestros momentos quiero cerrar estas palabras recordando aquellas que con tanta generosidad y sabiduría sentenció su santidad el primer día de su pontificado nunca olvidemos que el verdadero poder es el servicio con humildad agradezco a dios la bendición de su visita y con toda la sinceridad de mi corazón le aseguro que uno de los más grandes honores de mi vida es recibir en mi patria al vicario de cristo al querido papa francisco bienvenidos al paraguay y que dios nos bendiga a todos han sido las emotivas palabras del presidente de la república de paraguay el señor horacio anuel cartes jara señoras y señores a continuación el mensaje del santo